Hoy hablaremos de este micrófono, probablemente es el más famoso que has visto en internet. Yo soy Dani Hernández y bienvenidos a mi canal. Antes de empezar el video, te agradecería mucho te suscribirías al canal porque así nos ayudas a seguir desarrollando este tipo de contenido. Te quiero mucho, gracias. Y ahora sí, empezamos. Hoy le tocó a este famoso micrófono Blue Yeti que va por USB. Literalmente es un micrófono plug and play. Tú llegas, lo hablas de la caja, lo conectas a la computadora y empiezas a grabar. No necesitas nada, no necesitas ni una tarjeta de audio, nada. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Hoy te lo explicaré todo y mi experiencia con este micrófono. Y antes de decirte los precios, que es por donde siempre empezamos, te voy a contar que en este video, nuestra fuente de audio van a ser dos. El avalier que traigo puesto, que es el Tascam DR-10. Ya tenemos un review súper completo de ese producto y que es con el que siempre grabo los videos de YouTube. Y también va a aparecer esto, que dice Blue Yeti. Y entonces es donde tú vas a estar escuchándome. Vas a estar durante todo el video, escuchando la diferencia entre el Tascam y entre este micrófono que vamos a hacer el review. Para que te mantengas atento. Ahora sí, el precio. El precio base es como $130 dólares. Viene el micrófono, viene el cable USB y viene este stand. Que este stand es para ponerlo en un escritorio. No tiene modificación ni para arriba ni para abajo. Pero es bastante cómodo porque lo puedes direccionar. $130 dólares, pero muchas veces, muchas, muchas ocasiones especiales sacan promociones y lo puedes encontrar hasta en $105 o $110 dólares. Al ser un micrófono de hace muchos años, sacan ofertas constantemente. Puedes encontrar algunas opciones que vienen con pop filter y audífonos que incluso valen como $150 dólares. Y unos kits completos que son los que yo te recomiendo. Normalmente cuestan como $160 dólares, pero incluye un brazo como el que yo utilizo en mis YouTube live streams. Como este que te estoy enseñando, viene con ese brazo, viene con un shock mount. Que es para evitar vibraciones en el micrófono y evita ruidos. Y te digo, cuesta como $160 dólares, entonces creo que vale mucho la pena. Solo hay que ver bien y estar esperando buenas ofertas. Aparte de eso, los tienes en muchos colores. En plateado, en cobre, en negro, en gris, azul, rojo, blanco, combinación de colores. Tienes muchas opciones. Vete por el que más te guste o más te convenga o más quede con tu set. Lo que tú quieras. Como te dije desde un principio, es un micrófono que va directo por USB. No necesitas ninguna tarjeta de audio. Literalmente lo sacas de la caja, lo conectas, lo conectas a tu puerto USB y lo detecta inmediatamente. Yo lo compré hace tiempo para grabar unas voces. Por ejemplo, cuando hacemos videos que necesita un narrador, lo usamos mucho este micrófono. Ya después que empezamos a hacer YouTube live streams, que hacemos uno a la semana para que no te lo pierdas, lo hacemos siempre con este micrófono y nos sirvió perfectamente. Este micrófono lo conectamos a la computadora y por medio del programa OBS, hacemos el streaming. Al decirte que era un micro muy famoso, te lo digo porque este micrófono tiene aproximadamente 7 años en el mercado. Y al ser un micrófono, entre comillas, económico, sirve para muchos streamings, sirve para grabar podcast, sirve para muchísimas cosas. Y creo que estamos muy acostumbrados a verlos de varia gente que crea contenido. Y ahora te explico los botones y los switches que tiene. El primer botón es un mute, como este que te estoy enseñando. Es nada más para mutear el canal. Entonces, ese botón no tiene mucha ciencia. Abajo de él tenemos una perilla que regula el volumen de nuestros audífonos. Pero me dirás, ¿qué audífonos? Bueno, pues en la parte de abajo tiene una conexión para audífonos mini plug. Yo no lo uso, pero bueno, está ahí la opción. Y ya que estamos en la parte de abajo tiene esos dos puertos. El puerto para los audífonos y el puerto para conectar tu cable USB. En la parte de enfrente tenemos dos switches. El primero nos va a controlar los patrones polares con los que queremos grabar. Tenemos bidireccional, omnidireccional, cardioide y estéreo. El bidireccional y el estéreo te puede servir mucho si, por ejemplo, hay una persona aquí donde estoy yo y otra enfrente porque va a agarrar la señal de enfrente y la del otro lado. La de los laterales no las agarra. Por ejemplo, yo en los streamings uso el modo omnidireccional porque suelo moverme mucho alrededor del micrófono. Entonces, quiero que siempre esté agarrando la señal independientemente del lado en donde esté. Y el cardioide, por si solo hay una persona hablando y no se va a mover mucho, por ejemplo, agarra señales de por aquí. Te estoy dejando gráficos aquí atrás de cómo son estos patrones polares que te estoy diciendo. Y después de esto tenemos el gain. ¿Cuánta señal queremos que salga de nuestro micrófono a nuestro dispositivo donde lo vamos a conectar? Me gusta mucho el material, es como muy resistente, el tamaño es muy bueno, me gusta mucho. Y la forma creo que es algo muy típico que vemos en muchos programas de internet. Entonces, bueno, ya es a gusto si te gusta el diseño o no. Yo este micrófono lo utilizo con dos programas. El primero es Adobe Audition, que es cuando voy a grabar una voz y después la voy a empatar con un video. Si quieres una opción gratis, existe Audacity. Es muy buena opción y es un programa muy famoso. Y para el streaming, como ya te dije, utilizo OBS. En relación calidad-precio me parece excelente idea. Creo que no es un upgrade si ya tienes algún otro micrófono de buena calidad, pero si va a ser tu primer micrófono para podcast, para streaming o para grabar una voz en off, es muy buena calidad. De gastarte 130 dólares a que se escuche la voz así. Ahora, por ejemplo, que estamos con el micrófono de la cámara y ahora que estamos con el micrófono de Lavalier, vemos las diferencias. Y por eso te digo que relación calidad-precio es excelente este micrófono. Muy fácil de usar, plug and play y sí te lo recomiendo. Obviamente hay unos micrófonos que van por XLR, que son más profesionales, que nos van a dar una muchísimo mejor calidad. Este es totalmente digital. Hay otros que son análogos y ya tienes una tarjeta de audio para convertir esa señal análoga a digital. Pero como primera opción, como primer micrófono, para lo que ya te conté, 100% sí vale la pena. Como ya sabes, siempre en la cajita de descripción te voy a dejar mucha información que te puede interesar. Te voy a dejar los links de este micrófono de Amazon que fue donde yo lo compré. Si el video te aportó algo, te agradecería mucho te suscribirías al canal porque así nos ayudas a seguir desarrollando este tipo de contenido. Y ya que estás por ahí, activa la campanita para que te envíe notificación cada que suba un video o cada que haga un live. Recuerda que hacemos un live a la semana. Si te gustó el video dale like y si no te gustó dale dos veces al dislike. Y sin más, nos vemos en el próximo video. Bye.